Hola, ¿cómo están? Generación Emergente Latinoamérica. Qué bueno que puedas estar en esta noche con nosotros en una nueva transmisión de Casa Adoración. Mi nombre es Sofía, me acompaña mi esposo Alan. Estamos muy contentos y agradecidos de poder estar compartiendo este tiempo junto a ustedes. Así que donde vos te encuentres, queremos saludarte, agradecerte por tomarte este tiempo para buscar de enseñar juntos. Que ahí donde vos te encontrés, en tu casa, estamos atravesando una pandemia que nos tiene a todo adentro. Así que yo te animo a que si hay algún familiar ahí cerca, decirle vení, vamos a estar en Casa Adoración, vamos a adorar juntos a Dios. Así que ahí con los que te encuentres rodeado, invítalos a que se conecten, a que puedan estar con vos para compartir de este rato en la presencia de Dios. Así que seas bienvenido. Aquellos que se están conectando, les mandamos nuestros saludos y nuestros abrazos. Y vamos a comenzar esta noche o esta tarde, donde vos te encontrés, a adorar a nuestro Señor. Y esta canción habla de, es un medley, tal vez con unas canciones un poquito antiguas, pero que tienen una gran letra, ¿no? Y dice que, quieto estaré, sé que eres Dios. Qué difícil es esperar en Dios, estar quietos, confiados, decir, bueno, yo me quedo, como dicen los chicos, no en el molde. Pero es muy difícil, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro parecer, tratar de solucionar nuestros problemas. Pero qué bueno es decirle, Señor, te entrego mi situación, quiero estar quieto en vos, porque sé que vos sos Dios. Así que, tomaste este tiempo, entregale tu adoración al Señor, que vos les digas, Señor, acá estoy. Quiero disfrutar de este tiempo en tu presencia, quiero entregarte mi adoración, mi alabanza. Así que te animo y te invito a que podamos adorar juntos al Señor. Escóndeme bajo tus alas. Cúbreme dentro de tus manos, si rugiera el inmenso mar. Volaré sobre la tempestad, Padre, eres Rey sobre el mar. Que tu sangre, sé que eres Dios. Que tu sangre, sé que eres Dios. Que tu sangre, sé que eres Dios. Majestuoso, poderoso, digno de flor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Mostrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Mostrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. 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 Más de ti Lo que quiero es más de ti Solo quiero más de ti Nada yo deseo hoy Solo más de ti Más de ti Lo que quiero es más de ti Solo quiero más de ti Nada yo deseo hoy Solo más de ti Solo más de ti Solo más de ti Solo más de ti Si rugiera el inmenso mar Volaré sobre la tempestad Padre, eres rey Eres Dios Si recién te estás conectando Él está Sobre tu hogar Él está sobre tu familia Dice su palabra que Él habita En la alabanza de su pueblo Así que en esta tarde En esta noche Estamos adorando a Dios Así que Él está Él está entre nosotros Dice la palabra de Dios En Romanos capítulo 8 Del 14 a 16 Pues todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes Y ustedes no han recibido Un espíritu que los clavice al miedo En cambio recibieron El Espíritu de Dios Cuando Él los adoptó Como sus propios hijos Ahora los llamamos Abba Padre Esta canción que viene a continuación Habla de que ya no somos Esclavos del temor Somos hijos de Dios Así que quiero invitarte Que vos declares esa verdad Sobre tu vida Que Papá En este día Te visite Y te revele Que vos sos su hijo Que en Él Encontrás un padre Que nunca te falla Que en Él Encontrás todo lo que Tu corazón pueda llegar A querer O necesitar Él llena todo vacío Que hay en nuestro interior Él es el que Cambia toda la tristeza En alegría El que se lleva Tus preocupaciones El que te da paz Así que Queremos invitarte A que sigamos En la presencia De Dios Y declarando esta verdad Que ya no somos Esclavos del temor Sino que somos Hijos E hijas de Dios Me envuelves hoy Con una canción Melodía Melodía De tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios De nuevo De nuevo nací De nuevo nací Recibido en ti De nuevo nací Recibido en ti Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por canciones De libertad Fuimos liberados Los hijos Delataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh, Oh, Oh Oh, Oh, Oh Habußo el mar para que yo camine Tu amor al duro, el temor Me resta de este y yo cantaré Soy mi coro Yo soy mi coro Yo soy de ti Soy mi coro Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Abriste el mar para que yo camine Tu amor al otro el temor Me resta de este y yo cantaré Yo soy mi coro Y él es mi padre Menste el mar para que yo camine Tu amor al otro el temor Me descanse y yo cantaré Y yo soy mi corazón 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 Qué gran verdad declaramos hace un momento de que somos hijos de Dios. Muchas veces vienen malos pensamientos a tu cabeza queriéndote decir que realmente no sos lo suficiente. Pensamientos que siempre son pesimistas, de que te sacan ese valor que realmente Dios te da. De que sos una persona especial, que sos amada por él, que sos escogido. Y muchas veces damos lugar a esos pensamientos que nos dicen que no somos nada. Vos te equivocaste. ¿Quién sos? Pero Dios es un Dios de oportunidades. Él está con vos para abrazarte. Él cambia cada historia de nuestras vidas. Él transforma toda situación. Y Él es un Dios de amor. Él es el que te levanta, el que te da paz, el que te da la seguridad. Y sabes que, si hay algo que debemos estar seguros en estos tiempos, es que todo lo que pueda llegar a pasar en nuestro futuro, Dios tiene el control de todo. Así que está, estate esperando en el Señor, que Él es el que va a estar con vos. Ahora y para siempre. Él dice que te va a acompañar hasta el fin. Así que tenés esa seguridad, generación emergente, de que Él está con vos. Y que Él toma control de toda situación que estemos pasando, que estés pasando. Y Él está para abrazarte y para decirte, sos mi hijo, sos mi hija. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me da paz, me da seguridad, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior, tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy, puedo ver con claridad, mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar, los velos están cayendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, Dice la palabra de Dios que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni pandemia, ni la situación más difícil que podamos estar pasando, nada nos puede separar del amor de Dios. A veces pensamos, no, porque fallamos a Dios, decimos, no, ya Él no me ama, Él no está conmigo, Él me abandonó, pero cuando nosotros, como matrimonios, matrimonios fallamos, nos equivocamos, nunca nos dejamos de amar, nos corregimos, pero el amor siempre está. Imagínense cómo es Dios con nosotros, ese Padre que nos ama a pesar de nuestros errores, que Él está para vendar nuestras heridas, y que puedas realmente a través de esta adoración, saber que traiga convicción a tu corazón, y que se pueda revelar el amor de Dios hacia vos, que puedas saber lo mucho que te ama, lo especial que eso es para Él. Así que no te sientas poco, no te sientas de menos, sos importante para Dios. Él te creó, Él pensó en vos, Él te dio vida, somos personas con propósitos, personas que estamos en esta tierra, no solamente para ocupar un lugar en el mundo, sino que hemos nacido para cumplir un propósito. Hemos nacido porque Él nos dio vida, y Él nos amó desde el primer momento. Ya desde el vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí con nosotros, diciéndonos cuánto nos amaba, porque Él nos pensó, no nacimos así de la nada. Así que adoremos a Dios, tómate ahí un tiempo más en su presencia, y decirle, Jesús perdoname si tal vez te fallé. Señor, quiero sentir de tu amor, y saber que vos estás conmigo siempre. Vos nos amás a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, Señor. Vos sos un Dios de oportunidades. Un Dios que sana nuestro corazón, que venda nuestras heridas. Que podamos sentir a través de esta alabanza, tu amor. Que traigas convicción, si a lo mejor sentimos que vos no estás con nosotros, o que sentimos que no nos querés porque te fallamos, y a veces pensamos que no merecemos de ese amor. Jesús, abraza a cada una de las personas que hoy están conectadas con nosotros. Si realmente hay tristeza en su corazón, preocupación, que vos los animes a poder avanzar, porque hay más por delante. Porque hay un propósito que cumplir. Porque somos especiales para vos, Señor. Somos tus hijos. Y vos nos amás con un amor eterno, Jesús. Así que ahí donde vos estás, adora al Señor con nosotros. Él tiene celo por mí, Su amor es un huracán, árbol soy yo, doblandome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente, ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú, y cuán grande es tu afecto por mí. Hoy, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, árbol soy yo, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente, y ya no recuerdo, mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú, y cuán grande es tu afecto por mí. Hoy, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Él nos ama hoy, Él nos ama hoy, Él los ama, cuanto Él los ama Él los ama, oh Él los ama Oh Él los ama, cuanto Él los ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia nos trae redención Si esa gracia es un mar, nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir Él lamento cuando pienso en su amor Él los ama, oh Él los ama Oh Él los ama, cuanto Él los ama Él los ama, oh Él los ama Oh Él los ama, cuanto Él los ama Oh Él los ama, oh Él los ama Él los ama, oh Él los ama Oh Él los ama, oh Él los ama Oh Él los ama, oh Él los ama Oh Él los ama, oh Él los ama ¿Cuánto Él los ama? Generación emergente les queremos agradecer por acompañarnos en esta transmisión Por haber compartido con nosotros este momento tan hermoso en la presencia de Dios Así que les agradecemos Que Dios bendiga a cada uno de los 19 países de Latinoamérica Que Dios bendiga a cada uno de ustedes Y para despedirnos Queremos hacer una canción que en lo particular me gusta mucho Y habla acerca de la paz de Dios Estamos viviendo tiempos difíciles Pero dice la palabra del Señor Que nos dejó paz, paz en la mente, paz en el corazón Y la paz que Él da no es como la da el mundo Es una paz que sacia, una paz que nos da tranquilidad Que nos da esperanza Así que ahí donde vos estás Que le puedas decir Señor necesito de tu paz Necesito de vos Dame esa seguridad de saber de que vos estás conmigo Y que vos sos grande Así que generación emergente Dios te bendiga Y espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida Paz, 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 cual dulce paz Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre en mi ser En sus ondas y amor celestial Yo le ruego que inunde por siempre en mi ser En sus ondas y amor celestial En sus ondas y amor celestial Amor celestial Necesitamos de tu paz Tú eres sueño Cuán grande eres tu Señor Cántale cuán grande eres tu Señor Cántale cuán grande eres tu Señor Cántale cuán grande es tu Señor Cántale cuán grande es tu Señor Y todos lo verán Cuán grande es tu Señor Cuán grande es tu Señor Cántale cuán grande es tu Señor Y todos lo verán Y todos lo verán Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es tu Señor Y todos lo verán Y todos lo verán Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es tu Señor Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cántale cuán grande es Dios.